Saludos, saludos a todos bienvenidos a su canal donde realizamos figuras que no pagan licencia y pues como les comenté, otra de las piezas que me llegó es esta hilda de la marca NT o NT, NT Models, vemos la caja está, pues está padre la verdad, aquí vemos círculos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, lo cual quiero pensar que son las siete estrellas de los dioses guerreros y viene muy brillante una, supongo que esa es la osa mayor, aquí tenemos a Hilda aquí tenemos a Hilda con ese traje ya, una Hilda malvada, incluso hasta el rostro se le ve un poquito ahí, malvadón y aquí la Hilda buena, esto está padre, aquí tenemos un costado de la Hilda buena y otro costado de la Hilda malvada las partes superior e inferior la verdad no se las enseño porque viene de verdad bastante maltratado pero bueno, esta es la figura de Hilda de Polaris de la marca NT Models y pues vamos a ver su contenido como les comenté el caso anterior de Hagen, trae una cinta muy ancha y aquí parece que una cinta pequeña pero desprendida, entonces me da la impresión que si los abren o los abrieron o no sé qué pasó pero de verdad que si viene un poquito maltratada la caja, vamos a intentar abrirla incluso vean, ya está hasta desprendida de aquí la caja, sí, sí llegó un poco maltratada pero vamos a ver qué es lo que contiene este mismo bueno, como podemos ver, trae una bolsa con la parte trasera de un cabello la bolsa no es resellable, trae la lanza de plástico, no es de metal trae una espada de Odín bastante azul, también de plástico la verdad es que no, no se ve muy bien que digamos pues eh, no tiene, digamos que no tiene la mejor pintura no, no se ve muy, muy bien, tampoco se ve muy mal trae bastantes cabellos aquí imagino que este sin tiara uno para tiara y dos para otro para tiara como ven, no trae malos cortes del molde creo que no se ve mal, se ve bien aquí traemos ya un como que son los vestidos esta ropa para y la oh trae estas piezas pequeñitas no sé para qué sean bueno, pues trae estas piezas trae este esta decoración no sé, también no sé para qué sea pero trae aquí una decoración aquí vamos a ver se ve ligeramente hay un grabado que la verdad no sé qué sea pero es un grabado ahí cuidad que es la falda de color rojo la capa y este vestido que es blanco y otra de estas piecitas no sé qué sean estas piezas la verdad no sé para qué sean pero tenemos dos dos piezas de estas y este creo que Isla debería tener un vestido azul y este nada más trae un vestido blanco creo que creo que no o me llegó incompleta o no lo sé aquí está el contenido de los blisters vemos ahí está uno, dos, tres, cuatro, cinco rostros la tiara la decoración sobre para el vestido que debería ser azul pero no sé por qué es blanco las hombreras el cubre de pecho lo que es la cintura uno uno, dos, tres pares de manos y una mano extra un brazalete bueno vamos a intentar dar un vistazo rápido al contenido de la caja la verdad es que como pueden ver el cuerpo es de articulaciones tipo action body no sé si han visto estas figuras que son hechas para que tú los modeles y puedas los poses y puedas hacer un dibujo o modelado a partir de esta pieza parece más de ese tipo de cuerpos esta figura me llama la atención los rostros los rostros tienen un acabado muy brilloso déjenme ver si no pego el foco aquí se alcanza a notar que contrasta con el resto del cuerpo este acabado creo que se le conoce como porcelanizado la verdad no estoy seguro pero creo que se le conoce así pero si se fijan el rostro se ve muy pequeñito con respecto al cuerpo una cosa favorable es que viene el cabello doble doble parte trasera doble parte delantera sin tiara y doble parte delantera con tiara la verdad es que el cabello viene doble bastantes cabellos no me gusta el color negro del plástico se ve muy opaco uy ya se me cayó este se ve muy opaco la verdad y no me gusta bastante pero pues ahí está este no me gusta que también venga en plástico pero viene decorada la lanza vean aquí se alcanzan a ver las decoraciones si hubiera venido de metal esto sería excelente pero viene de plástico y corremos el riesgo de que se vaya a doblar con el tiempo esta espada me hubiera gustado que lo pues la parte de la navaja hubiera sido como un color más claro porque así también se ve un poquito de chafón todo azul no me gusta mucho como se ve me gusta bastante la capa la capa viene no sé cómo la hicieron pero si fijan queda muy bien hacia adelante y muy bien la parte que va atrás me gusta la capa esto en definitiva creo que debería de venir en azul y no en blanco eso es lo que yo creo porque yo como que me acuerdo que el anime es azul y no en blanco y recuerden que Hilda solamente existe en el anime no hay manga de esto con respecto al cuerpo si me llama la atención que son esta gran cantidad de articulaciones de este tipo de figuras action pero creo que sí está más chaparrita que Athena bueno esta bueno no sé si se Athena este rostro de Athena de Great Toys queda un poquitito más chaparrita muy muy cosita una cosita muy pequeña entonces sí siento que sí se ve como un tipo mid-cloth clásico ya si lo comparamos con un EX ¿no? vemos que queda bastante chaparrita ¿no? entonces este creo que si es si es estatura más bien mid-cloth no es tanto EX pero bueno vamos a intentar armarlo porque de verdad que debido a que no tenemos manual si va a ser complicado saber cómo cómo armar esto ¿y dónde va esto? de verdad que esto no sé dónde va pero bueno vamos a intentar armarlo y hago una ligera pausa ¿no? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pues bueno, la verdad es que tengo que confesar algo No estaba muy interesado yo en revisar esta pieza Pero un amigo me contactó y me preguntó sobre la misma Y por ello decidí hacerle un review a esta figura La verdad es que yo tenía expectativas nulas La verdad es que yo no esperaba mucho Yo veía las fotografías de los rostros y personalmente no me agradaban Pero ahora que ya la veo en su conjunto Creo que se ve bien Si es muy complicado acomodar esta cadena Y si es complicado estarle acomodando el vestido Pero la verdad que haciendo una ligera pausa Mientras lo estaba armando Si se ve bien en cuanto al conjunto Digamos completo Si me sigue pareciendo un rostro pequeñito Pero ya cuando ves el conjunto completo Por el tamaño del cuerpo Creo que ya no se ve tan desproporcionado al rostro La cabeza a lo mejor si un poco Pero creo que ya no se ve tan mal Como yo lo veía en las fotografías Creo que ya no se ve tan mal Y eso es lo que me está gustando de esta figura Que creo que las fotografías Y muy posiblemente esta toma de video No le hacen justicia a la pieza Creo que la pieza se ve mucho mejor En directo por así decirlo Creo que si es un poco complicado Estoy viendo la toma en la cámara Y créeme que no se ve tan bien A como se ve en directo Voy a buscar un mejor ángulo Pero creo que sí Creo que me está gustando Sí en definitiva es un cuerpo más pequeñito Si lo comparamos con Por ejemplo con Hagen EX de CIS Model Pues como podemos ver Este pues sí está muy muy pequeña Hilda ¿no? Sí está muy pequeña Sí tiene su problema de estabilidad Por eso es que también no quiero moverla mucho Y el acomodado del vestido Pero insisto De mis expectativas nulas A lo que estoy viendo ahorita Creo que está bien Creo que es una figura que se ve bien Y vuelvo a lo mismo No le he acomodado el vestido Apenas la estoy terminando de armar Pero quise hacer esa pausa Para que la vayan viendo Realmente creo que en su conjunto No se ve mal la pieza Pues bueno vamos a continuar con el armado A ver si no se cae Porque creo que ese sí es un problema que tiene Y es su estabilidad Pero miren ahí está Ahí quedó Vamos a continuar con el armado ahora Con este vestido A ver qué tal se ve Pero créanme que quise detenerme Mientras la armaba Porque sí me sorprendió De mis expectativas nulas Allá verla Creo que está bien Así luce Así luce esta isla De Polaris De Enti Models Con sus otros accesorios El vestido rojo La capa Tiara Y lanza La verdad es que no se ve mal Honestamente no se ve mal Pero vamos a listar Que es una figura difícil La verdad que sí es una figura difícil Porque andan acomodando la ropa El accesorio El estarle intercambiando los rostros Debido a que es unión de bola Es complicado La verdad que es complicado Pero lo más complicado Es la estabilidad De verdad que a mí me cuesta Mucho trabajo Posar este tipo de figuras En el caso de Pandora De Midcloth También la verdad Se me cae a cada rato Creo que es una Piezas difíciles de posar Que sí necesitas Armarte de paciencia Andarle acomodando Que el vestido Y todo este tipo de detalles Pero creo que A nivel De cómo se ve Creo que me hubiera gustado Más un negro Más brillante Para que se vieran Los accesorios de la lanza Las decoraciones que tiene Me hubiera gustado Mayor profundidad En las decoraciones De la tiara En definitiva Creo que el accesorio Que menos me gusta Es la tiara Y yo creo que este Es el que más me gusta Este accesorio Es el que más me gusta El que va con este vestido Pero creo que La posabilidad Es lo más criticable Que yo le daría A esta figura Otra observación Que hago De mi punto de vista Es que Sí se ve fuera de línea Honestamente Cuando ponemos aquí A Hagen A un lado de ella Hagen Pareciera ser un adulto A un lado de una niña Recordemos que en el anime Los dos son más o menos De la misma edad Y de verdad Que creo que Sí desentona Con la línea IEX Por el tipo de cuerpo Como les menciono El cuerpo de Hilda Aparece más Estos action Action bodies Que son adquiridos Que son adquiridos Para modelarlos Y que tú puedas sacar Un dibujo Un modelo A partir de ese Cuerpo Tiene muchas articulaciones Es muy posable Tiene poca estabilidad Pero creo que Sí desentona Con los cuerpos IEX Posiblemente Sí vaya mejor Con la colección De clásicos Los midcloth clásicos Y tú tienes Los de Adgar clásicos Creo que Entonaría más Esta pieza Que con los propios IEX Y creo que El rostro Es demasiado infantil Entonces creo que Esto es Lo que desentona Y el tipo de cuerpo El costo es muy económico Ronda los 50 A los 55 dólares Si se los quieren Vender más caros Busquen otro vendedor La verdad Este Pero creo que Esas son mis recomendaciones Adquiérelo Si tú eres fan De Hilda de Polaris Adquiérelo Si a ti te gustan Este tipo de muñecas Adelante Adquiérelo Por el precio Es bastante económico Si lo quieres poner Con tu colección IEX Creo que Si va a desentonar Un poquito Con Siegfried Y con Hagen Y con Y con Sid No creo que Si desentonaría Un poco Pero si tú tienes Tus midcloth clásicos Adelante Ve por ella Creo que Se ve bastante bien Pues esos serían Mis consejos Mis recomendaciones Les recuerdo Suscríbanse al canal Si no están suscritos Ya llegó Pegaso Negro Entonces Parece ser que Cada tercer día Me llegan figuras ¿No? Si ya llegó Pegaso Negro Y estoy trabajando En un especial También que me pidieron Por ahí Entonces Realmente Viene bastante contenido No se lo pierdan Suscríbanse al canal Pulgar arriba Si este contenido Les gusta Y pues Si eres fan de Hilda Polaris Adelante Adquiérelo Es una pieza económica Y que supera Las expectativas Realmente yo Tené expectativas nulas Y lo que estoy viendo Me está gustando Nos vemos La siguiente No se lo pierdan No se lo pierdan Gracias por ver el video.